El titular de la Secretaría de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, indicó que en Quintana Roo se registró una reducción del 38% dentro de la aplicación de la Estrategia de Seguridad Pública en Nueva Entidades Federativas de México. Durante su participación dentro de la conferencia matutina en el Palacio Nacional, el funcionario público destacó que desde el pasado 13 de agosto entró en funciones el fortalecimiento integral en materia de seguridad del Estado mexicano en los municipios que se tienen enlistados para atención prioritaria. En 8 de los 9 estados, la reducción baja en homicidios vinculados con el crimen organizado, pero en 1 el Estado de México registró un aumento del 10.1%, según indicó el Secretario de la Defensa en el país. Asimismo, donde se registraron bajos índices de decremento son Michoacán, Jalisco y Guanajuato, con 3.7, 4 y 3.6 puntos porcentuales respectivamente. Como se recordará, desde hace 20 días opera el Batallón de Seguridad Turística en la zona norte de Quintana Roo, que fue creada debido a los ataques armados en playas del Estado como el Hayat Siba en Puerto Morelos y en las playas Langosta y Tortugas de Cancún. Para Notivision Evelyn Cano.